Buenos días al mundo, siempre con alegría, sin perder ni un segundo, abre ya tu sonrisa, sube ya las persianas, las cortinas, ábrelas de par en par, y corre que te corre hacia la felicidad. Yo no sé si fue suerte, la ilusión por defecto, vocación simplemente, pues que vivo en un sueño, pero llega la hora de curar, que ya me esperan en la clase, mi niño lo que yo más quiero, lo más especial es, lo que son la voz, el borracho y la lucha como bandera, regalando amor, esta sociedad que se muera de verdad, dando siempre la lesión, la galla, trabajo y locancia, para romper su cadera. Y me comen a beso, y me llenando abrazo, a ver si alguien me dice que existe mejor trabajo. Y me comen a beso, y me llenando abrazo, a ver si alguien me dice que existe mejor trabajo. No soy ningún especialista, vida mía, solo quiero que no me sueltes de la mano. Yo seré quien quite tus piernas, de las bollas tus muletas, la canción revolucionaria que destruye a tu barrera. Yo seré ese redito de luz, tu moneda la cara y la cruz, si te caes te levanta tranquilo, inténtalo tú, inténtalo tú. Y me comen a beso, y me llenando abrazo, a ver si alguien me dice que existe mejor trabajo. Y no me llames de especialista, porque yo solo soy profesor, que los especialistas son ellos, que los especialistas son ellos. En robarme el corazón, en robarme el corazón. ¡Eh! ¡Gracias! Mi corazón late tan blanca y verde Que más allá de cualquier división De los fichajes, la gada y el ser Más allá de si se asciende Ya me siento campeón Por eso cuando dejo Todo se vive Nuestro equipo de los que ilumine Demuestra un riso Papea un simple gol que un escudo Tirar patadas detrás de un balón Son la voz de la esperanza A través de este deporte El amor y la enseñanza Tan repletas de valores Son la palabra inclusión En su mayor expresión que es tan solo disfrutar Que se trata de jugar, 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 jugar ¿Cómo juegan los niños? Luchar por lo que quieres en la vida Por su fuerza y su pasión Su ternura y su ilusión Son el orgullo Son el orgullo Todo el que por el mundo te dice Yo soy Cordobesidad ¡Gracias! 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 La once y media ya suena la larva, llega la hora a través de jugar, la misma historia de cada mañana, hoy la clase es enfrentada, ya mañana Dios dirá, ha comenzado por fin su recreo, dando rienda suelta al cachondeo, que generación, vaya educación los modales, ya lo perdieron sin ningún cubo, los insultos y la burla se traducen en pelea, nadie allí pone cordura, no conocen la vergüenza, luego en su casa dirá, que Dios no hace nunca nada lo que debería ser, un lugar para crecer, 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 y remarco dos puntos, se ha convertido en burdel, en mirar a la pared, en la guarida del juego más no se fundó, en que el momento se perdió el civismo, la poderancia y el compañerismo, en que congite se ocultó el respeto, embautadores, soberbios, así son los gobernantes extra gobernen, congresos, tiranos y abusones de mi pueblo, que para calmar sus sed y sus ansias de poder, han convertido, han convertido el escaño y el voto de todo un país, en su recreo. El S murió este año, lo mismo que Benedito, y si compara sus vidas encontrarás algún parecido, que si uno era el dios del fútbol en el planeta, que el otro era el representante de Dios en la tierra, si él en las copas la levantaba en cada partido, o Benedito la levantaba pero con vino, uno hacia la vaselina, lo mismo que Ronaldinho, y el otro la vaselina la utilizaba, como Ronaldinho, como Ronaldinho. Tú no te pases de lista, chiquilla, por examinarte, que la escuela que yo tengo querida, la aprendí en la calle, fue el rincón de mi recreo, donde escribo que te quiero, la maestra de la joven que decide cuando pruebo, tú la clase que deseo, por siempre a primera hora, con panela, y por tenerte a mi vela, aquí estoy dando la nota. Yo enseño lengua de sí y para dar un aplauso, tú haces a mi barriga y te movimientos con las dos manos, y para enseñarnos nos dieron que esto ahora lo haga, toda la gente que está sentada en patio butaca, y seguidamente que lo repitan todos los barcos, y terminamos con Paraíso y Autideatro, que viene a seguir la palmita, que va sin ningún sonido, o así es como la aplaudita a todos los grupos, cuando lo cantan vuestros amigos. Tú no te pases de lista, chiquilla, por examinarte, que la escuela que yo tengo querida, la aprendí en la calle, y el rincón de mi recreo, la maestra de la joven que decide cuando pruebo, tú la clase que deseo, por siempre a primera hora con pañera, y por tenerte a mi vela, aquí estoy dando la nota. La bandera no son retales de tela que anuncian tambores de la guerra, no son coronas pintadas ni cuentos de abel que espera, que una bandera no tiene dueño ni más realeza que un sentimiento, y más olor que un beso. Y mi bandera no tiene seso, ni raza, ni Dios, ni alabanza, ni frontera, que mi bandera es como un presente, legado de la gente más lente, que evita en esta tierra, es el orgullo y la enseñanza, la lucha y la integración, que mi bandera es la bandera, que la educación, que al aire hontera mi bandera, subiendo por cada escalera, sin penas ni heridas, llenando la vida, en primavera. Y al aire hontera mi bandera, subiendo por cada escalera, sin penas ni heridas, llenando la vida, en primavera. Normal barrera, normal muralla, normal es la mirada, que de indiferencia señala. Normal la sangre, que cuelga desde un alambre, normal soledad, desahución, normal el matón de clase, normal la criatura, que sin razón de ser, le buscan la basura pa' comer. Normal barrera, normal muralla, normal es la mirada, que de indiferencia señala. Normal la pena, normal el llanto, normal es el insulto, marquesa desde el armario. Normal terrorífico, normal el político, con su cuento ilícito, requete malísimo, normal el pacífico, sin buscar la paz. Y tú tranquilo, vida mía, no hagas caso de la lengua, mi pedida. Que en este mundo loco, que en este mundo loco, que en este mundo loco y sin piedad, dime tú quién es normal, dime tú quién es normal, quién es normal. Si tuviera una barquita, más galana y más bonita, para abrir los mares, y sin miedo poder navegar. Si tuviera un gran palacio, con el lujo más preciado, lleno de riqueza, para el mundo poderlo comprar. Si tuviera la fortuna, de viajar hasta la luna, y por su cara oculta, caminar. Lo cambiaría, por una cosa más pequeña, por lograr toda tu meta, con tu fuerza y voluntad. Lo cambiaría, por luchar contra tu miedo, por tantísimos recreos, que nos quedan por jugar. Para que entiendas, que lo material, es un ser despiadado y moral, iré contigo, tan solo contigo, estando contigo, riendo contigo, tengo la felicidad. con tu fuerza y voluntad. ¡Gracias! 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 guardan las palabras para que abren sus miradas y él escuche a solo al corazón. Clasen otra vez, se cruza el ojo, que venió ese perico en la barriga de ese primer amor. Lara, lara, y forman la conjugación del ver tu amar, pintando corazones por todos los rincones, sin más barrera que yo con. Lara, lara, y sueñan que esta cruel y absurda sociedad, no le pone fronteras, ni trampas, ni etiquetas, quitando manecillas al reloj, ya toca recoger, la clase terminó, un beso y un te quiero a flor de pie, hasta mañana, amor, hasta mañana, amor, hasta mañana, amor. ¡Gracias! Especial aquel, que regala su tiempo a cambio de un te quiero, especial aquel, que hace de su vida una canción, de su vida una canción. Especial aquel, que persigue su sueño con valor y esfuerzo, especial aquel, que antepone el corazón, más allá de la razón. Y camino, camino, caminarito, que caminando busco el sendero, sin la brújula que me marque la dirección. Y camino, caminarito, que caminando sin más mi cielo, voy buscando hacerte feliz. Recuerda bien la lesión, rebelate contra el mundo y alza tu voz. Quédate, ponte frente al espejo con tu reflejo sin miedo Y mírate, siente como tu alma se ve tan guapa, ganaré Cuídate, por ti mismo, cuídate Que si tú no lo vas a sentir, mi amor, ¿quién lo vas a hacer? Quédate, ponte frente al espejo con tu reflejo sin miedo Y mírate, siente como tu alma se ve tan guapa, ganaré Cuídate, por ti mismo, cuídate Que si tú no lo vas a sentir, mi amor, ¿quién lo vas a hacer? Ponte el mundo por monteras, rumbo a la felicidad Y siéntete, siéntete tan especial Y ve siempre a tus maneras, busca la tranquilidad Abre bien fuerte la jala, que yo volveré mañana Pa' que aprendas, pa' que aprendas a volar Pa' que aprendas, pa' que aprendas a volar Pa' que aprendas, pa' que aprendas a volar